El pasado 16 de mayo, la Fundación Fakeable realizó una cena de confraternidad para celebrar el Día del Periodista y en agradecimiento por el apoyo de la difusión y promoción de la Feria Internacional de Cochabamba. La velada se llevó a cabo en las instalaciones del recinto ferial Alalay. El presidente de la Feicobol, Aldo Bacaflores, concluyó la cena con unas palabras de agradecimiento por los 35 años de apoyo brindado. Encantados de recibirlos hoy día en este espacio de confraternización y espacio de celebración también de la labor periodística. Bueno, me gustaría también que nos pueda dar su opinión acerca de los periodistas. ¿Cuál es el rol de los periodistas en la sociedad y claro también en este tipo de eventos? Bueno, muchas cosas se han dicho especialmente porque estos días eran los días del periodista y todos reconocemos y toda la sociedad reconoce la tremenda labor que desempeña el periodismo en el quehacer nacional en los cambios. Una cosa que yo quiero resaltar desde nuestra óptica, desde Feicobol, es que los periodistas, toda la prensa oral, escrita, en fin, radio o televisión, han sido parte del éxito que Feicobol ha tenido a lo largo de los años. Los periodistas nos han acompañado siempre. Hay una característica con la Feria Internacional, muy particularmente, que siempre se transmiten buenas noticias. Se muestran cómo los esfuerzos que hacen los empresarios, las novedades, los eventos, son buenas noticias en términos generales. Y por cierto que eso y todo el soporte que la prensa nos da hace que nosotros hayamos alcanzado el sitial que tenemos hoy como Feria Internacional. Pues esta es una ocasión donde queremos decirles eso. Muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de este proyecto, por ser parte de este sueño de los colchambinos. Y sobre todo felicidades, pues, porque la labor que ustedes hacen es decisiva en la sociedad. Y esperamos, pues, seguir contando con ese apoyo, ese soporte. Y los invitamos a sumarse también a una cruzada porque nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país tenga días mejores. Todos los medios han sido invitados. Entendemos que hay personas que por razones de mil de trabajo no pueden asistir. Hemos insistido que, bueno, pues, algunos de los amigos de la prensa que están terminando su labor puedan plegarse a esta celebración. Pero vamos a tener cerca de, me imagino, 200 personas en esta celebración. No hay muchas veces en que se puede juntar a la gente de todos los medios en un evento. Y nosotros somos felices de que los podamos reunir aquí en Fake O' Ball. Bueno, para finalizar esta nota también me gustaría que pueda enviar un mensaje a los periodistas. Bueno, pues, el mensaje es, amigos, amigos de la prensa, los invito a ser parte de este proceso de transformación en positivo que propone Fake O' Ball. Creo que Fake O' Ball puede constituirse de acá en adelante en un polo de desarrollo de la región. Y ustedes son nuestros aliados número uno. Los invito a ser parte de este proceso para tener días mejores en nuestra ciudad y en nuestro país. ¡Gracias!